La tercera onda de calor en México provocará altas temperaturas en Puebla. Especialistas aseguran que este fenómeno traerá consigo afectaciones a la salud y costos elevados en los insumos, pues esperan temperaturas de hasta 40 grados. Este fenómeno se trata del calentamiento del aire en una zona, lo que tiene una duración de varios días. Mismo que presentará lluvias aisladas en algunas zonas de la capital, pero al interior del estado habrá trombas y tormentas eléctricas. Especialistas también precisaron que la falta de agua y el calor extremo serán los factores fundamentales que impactarán negativamente en las cosechas y conllevarán a la escasez de ciertos productos. Esta onda de calor traerá daños a la salud, puesto que aumentarán los casos de deshidratación, ansiedad e incluso enfermedades respiratorias. Igualmente, los médicos agregaron que el calor provocará dermatitis debido a la larga exposición al sol, pues puede causar pequeñas quemaduras, infecciones y principios de cáncer. Análisis revelaron que este fenómeno climático en su mayoría es causado por los daños al medio ambiente y se ha pronosticado que tendrá una duración de hasta 22 días. Las altas temperaturas seguirán y las lluvias aisladas desencadenarán que el calor persista. Así que ya lo sabes, toma precauciones, evita largas exposiciones al sol y toma mucha agua. Organización Editorial mexicana, el sol de Puebla.